La dupla perfecta Javier y Melón Juegan siempre de local En todas las canchas salen a ganar Dos en el área Hay peligro de gol Y cambian de ritmo con profundidad Llegan al área Gol, gol, gol Juegan siempre de local En todas las canchas salen a ganar Dos en el área Hay peligro de gol Y cambian de ritmo con profundidad Llegan al área Gol, gol, gol Muy buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenidos Estamos en el programa número 41 Llegaremos al 69 ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Caber? Muy bien, muy bien Buenas noches No sé, qué sé yo 41, 42, 43 Estamos más cerca 44 Dos o tres partidos Debe ser uno de los años que más programas hicimos, ¿no? Sí, pero Normalmente promediamos Anoche yo quería acordarme Pero hubo un año que se jugó entre Navidad y Año Nuevo la final Sí, sí O estoy loco No, no, no Hicimos el programa de cierre un 28 28 de diciembre, sí, sí Bueno Es cierto Es cierto Y hubo un año que lo hicimos el 3 de enero Algo así Bueno, acá lo vamos a hacer el día del partido Que se juegue el último partido Sí Sí, porque Domingo Bueno, mañana se definirá cuando se juega Pero todas las intenciones es que se juegue domingo Racing por lo menos así lo pretende El reglamento estipulaba eso Que se juegue fin de semana y fin de semana las finales Lo que pasa es que creo que en esa época Cuando se aprobó el reglamento No se pensaba que se iba a llegar a esta fecha Claro, podría ser el 17 el último, ¿no? De todas maneras los clubes creo que están decididos los dos a jugar domingo Sí Domingo o sábado, digamos Domingo, fin de semana Domingo 17 Eso es casi seguro que será el primero Hay que ver la revancha Y le pasa que si puede haber un tercero Sí, no, pero además domingo 24 no Es imposible No, ella no, claro Bueno Ahí podrían ir a viernes o sábado La cuestión que están los dos finalistas Sí, señor Yo no recuerdo En la era moderna En la era moderna Me refiero a la era que empezamos O que yo empecé a trabajar con usted No hubo una definición de título entre tiro, atlético y tiro, Racing o Racing, atlético y tiro No, no, no Si antes lo hubo, bueno, no sé Pero en la era, estoy hablando de los últimos 25 años por lo menos Por ahí Sí Y bueno, tiro viene de ser campeón en el 2021 Racing La última final que jugó fue el 2014 Que la perdió con adelante Y no recuerdo cuándo fue el último título El anterior El anterior 2013 2012 fue adelante también Adelante Racing, adelante Racing Sí, señor Pero bueno Y 2011 Que fue el primer año de dos en el área Sí El campeón fue Racing, ¿se recuerda? Ah, sí, tiene razón Que tuvimos Como innovación Fuimos al estadio De Racing Desde exteriores Lo hicimos por Por primera vez Innovando Bueno En ese sentido No sé Usted vio los dos partidos de Barrenor-Terracin Yo vi solamente uno Sí vi los dos de Román, atlético y tiro Me parece que en el global en los 90 El tricolor sacó una ventaja Además de esa ventaja deportiva que tenía Pudo sacar una ventaja No mucho Pero le alcanzó para ser finalista Sí, sí Hay muchas cositas para analizar en el partido de ayer Pero en el global Bueno, Racing Ganó el partido que tenía que ganar Hay matices como para tener en cuenta El 0-0 allá en Racing Hasta fue mentiroso Porque cualquiera de los dos Se pudo haber traído el triunfo Pero terminó ese partido Me parece que lo terminó mejor Racing Mejor Racing Y físicamente lo terminó mejor Racing Y creo que ese fue el punto por el cual Anoche Se termina llevando un triunfo Que fue difícil Después se lo voy a comentar Porque Esto que tiene el fútbol Porque uno puede jugar bien 60 minutos 70 minutos Y en 20 te lo pueden dar vuelta Y con atributos como los que tiene Racing Lo supo dar vuelta Con una figura sobresaliente Que cada vez que pasa Y es un chico que fue tremendo Lo de la noche también Bien desequilibrante A pesar de que lo controlaron Gran parte del partido Le digo 70 minutos Y no le alcance Pero 20 minutos Donde Juan Pérez Tenga espacios Y donde se la den a él Es un demonio Es un demonio Porque En cara Desequilibra Y cuando todos están cansados Él sigue corriendo Él sigue corriendo Y bueno Y está teniendo la tranquilidad Que a veces En otros partidos Le marcábamos Que se apuraba a definir Bueno y cuántos partidos Pudo haber ganado Barrenorte así Que siempre dijimos Que no le hace falta Ser dominador Bueno Ni tener 30 llegadas 4 o 5 Le bastaban Ahora va a haber Porque seguramente La gente de Barrenorte Va a estar pendiente De 2 o 3 fallos Desde el minuto 1 Ah lo vi Al 40 Del segundo tiempo Todo muy discutible Discutible Algunas cosas Y algunas no Si Si Y yo quería volver A lo de Román Atletico y Tiro El partido Se definió en Román Tal cual El partido Se definió en Román O lo perdió Román Perdió Ahí la chance De llegar a la final O se la ganó Tiro Porque No vamos a poder ver Los resumen ahora Hemos subido los goles Al Instagram y demás Pero Lo ganaba 3 a 0 Román Y yo escuché A varios jugadores de Román Incluso hablando Con alguno de ellos Y pero La expulsión de Silvero O la expulsión De un hombre Bueno en este caso Silvero Nos condicionó En el segundo tiempo Siempre Yo recuerdo Que la primera vez Que hablé con vos Alguna vez Se dijo 2 a 0 Y te lo empataron De 2 El 2 a 0 Es medio embromado Te dije yo ¿Y yo qué le dije? A mí demelo A mí demelo Imagínate 3 a 0 Y te vas al descanso Es cierto que es un hombre menos Pero estás en tu campo de juego Que en teoría Lo debes conocer bien Si tenés que saber Ocupar los espacios Lo decíamos Lo decíamos Y tienes jugadores A ver Román creo que tiene jugadores Lo decíamos en el comentario Yo Hace mucho que no veía Que se Notara tanta Esa diferencia De un hombre más De un equipo a otro Que uno lo sufra Y que el otro haga Saque jugo De esa De esa Pero muchos factores Ahí hay muchos factores Pero ¿sabes qué? Para mí hubo uno Fundamental En tiro Que vino La motivación Desde la tribuna De tiro Ah sí Que a algunos jugadores Le pedían que lo cambien Ah sí Hubo Fue increíble Porque La verdad que eso No lo entendí nunca Faltó la gente Tiro allá en tiro En Román digo Sí Faltó gente de tiro Mucha Pero hubo No sé si Creo que fue uno El que insultó O Incluso al topaflores También En el entretiempo Cuando arrancaba El segundo tiempo Pero Es cierto que Un simpatizante Se enoje Con el primer tiempo Que hizo tiro Se puede enojar Hizo un primer tiempo Lojísimo De un equipo Que es la primera vez Que va a jugar En una instancia De este tipo Está bien Yo me refiero Puede ser que un simpatizante Se enoje Pero no se puede enojar Con este tiro No Que a estos jugadores Le han dado tantas Fijate vos Fijate vos Lo que fue tiro Por eso yo creo que Ese insulto Motivó Al cuerpo técnico A los jugadores Motivó Y tiro El segundo tiempo Fue Un aluvión Lo pasó por arriba Haciendo uso De ese hombre Y bueno Y no lo ganó allá De casualidad Y acá fue Un partido No fue buen partido Fue Muy erróneo De las dos partes Con pelotas divididas Muy poca llegada A los arcos Claras Y Con mucha tensión Con mucha tensión Para que pase el tiempo Hay una Una jugada curiosa Que después la vamos a ver Entre Topaflores Y Mauricio Rufanach Vos todavía no la viste La gente que estuvo En la cancha así Pero además Cuando termina Cuando pitó el final El árbitro del partido David Moschen Fue un grito De desahogo No fue Después Un festejo Tan alocado Pero si Se escuchó De los hinchas Del cuerpo técnico De los propios jugadores Un grito de desahogo Decir Pasamos Porque estaba A pesar de lo Mal que se jugó Y de lo mal que jugó Román Estaba ahí Estaba ahí Era un gol nada más El que desató La euforia Es Racing Lógico de una institución Que tiene su historia Y que Bueno Estaba acostumbrado A jugar finales Y hacía mucho Que no lo conseguía Y ayer fue No sé si usted vio Las reproducciones En 20.000 O 25.000 Bueno La cancha de Racing Contra Barra Norte Que se jugó el día Jueves pasado Jueves Que Incluso mucha gente No sabía Si se jugaba Si no se jugaba Por la lluvia Que se yo Como estaba el campo de juego En los últimos 10 minutos Llegó el grueso de la gente Y realmente Muchísima Antes de empezar Sí Bueno ¿Cuánto hace que no vemos La cancha de Racing De aquellas finales Pero adelante? No, no La vamos a ver Creo que repleta Porque Tiro Va a completar Todo lo que le dan Y Racing va a completar Después de tantos años Vamos a volver a ver Es interesante El Fortín Académico Completo Bueno El sábado Yo estuve Antes que No, no, no Sí, pero Déjenme que me voy a olvidar Y me van a matar Le manda muchos saludos Juan González Trabajó con usted Sí, señor En el anterior Y me ha acordado muy bien De usted Vive en Romal Vive a la vuelta de mi casa Le tengo afecto Sí, él también Y él lo tiene conmigo Así que manda un saludo Porque lo está mirando Y me mata a mí Él y la señora Así es Bueno A mí me dijeron Que la señora Es la que manda En la casa de él Ella me lo recordó Un saludo A Juancito Sí Lo estimo mucho Bueno Miren lo que estoy diciendo Ana Violeta Se viene Ana Violeta Estoy de estreno Mire Allí Con En el verano Toda ¿La pagó esa O la está usando? No, esto me la ha regalado Juliana Uno de los tantos diseños Usted puede quedar bien con Rita Puede quedar bien con Rita Y pase por Ana Violeta Bueno Y bueno En el Instagram Usted puede mirar Busque Ana Violeta Y ahí va a encontrar Unas remeras Indumentaria Impresionantes Lo está diseñando Juliana Y por otro lado Por otro lado Quien Todo en familia Queda esto Pero está vinculado a nosotros Pablo Machuca A través de su tema Que nos ayudó Junto con Cristian En la presentación Subió todos sus temas A Spotify Así que usted busque Pablo Machuca En Spotify O en YouTube Allí están los temas de Pablo Propios Por supuesto Con toda su Su grandeza Toda su calidad Todo su talento Todo su talento Eso es lo que quería decir Bien Bueno Usted está medio lento Estoy Bastante lento Bastante lento ¿Arrancamos? Mire Tenemos que decir Quienes hacen Posible Claro Que todavía Fin de año Mañana Tendremos que ver El porcentaje Son estas las empresas Que nos ayudan Con la presentación De 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 la presentación Yo tenía para darle acá algún numerito así para ir. Cuénteme, a ver, ¿qué pasó este año entre ti y Racing? Estaron dos veces, apertura y clausura. Fecha 14 de la apertura, 3 a 0 ganó un tiro de local. Goles de Agustín Núñez, Rodrigo Núñez y César Sandoval, dirigió Abel Quirós. Y en el clausura, el que ganó fue Racing, 3 a 2. Goles de Marcelo Sili, Gastón Núñez y Juan Pérez. Mirá vos. Y Lionel Ulrich en contra y Gonzalo Beuchel. Digo Gonzalo Beuchel, había dirigido Constanza Pellegrini. ¿Dirigirá Constanza en una de las finales? No sé. Lo hizo muy bien en el partido de ida de Racing Barre Norte. Digo porque acá alguien me dice que Racing va a pedir esto de la cláusula de que no jueguen los jugadores que están a préstamo en tiro de Racing o viceversa. Todos sabemos que esto es... Ya Racing lo ha sufrido, lo ha reclamado y todo, pero sabemos que esto es... De palabra. De palabra. Pero aparte si tiro... El jugador no puede ser obligado a no jugar, ¿eh? Por eso. Pero además, ya le hizo un gol. Jugó este año en contra, Gonzalo Beuchel. Además, si tiro pagó una suma importante de dinero para algunos jugadores, parece que va... No sé, se me hace... Racing dice... Acá alguien me dice que Racing va a pedir... Bueno. Veremos. ¿Son códigos o son cuestiones que siempre pasan? Digamos que otra vez vamos a entrar con esto acá, ¿no? Bueno, le cuento. El sábado por la tarde, antes de meternos en el fútbol, propiamente dicho, en la Quinta Don Victorio, allá estuve presente para lo que es la despedida, un evento que se hace todos los años, Javier, y que hay quintas invitadas, la Quinta de Cabral, está la Quinta de La Pen, viene un equipo de Calchaquí, otro de Vera, y se armató tres, cuatro partidos allí durante toda la tarde para terminar con un agasajo, un asado y música, y una jornada espectacular. Lo presentamos y le voy contando lo que vivimos. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicen Pan, todos los sabores de tu vida. Tardes gloriosas de fútbol en la memoria grabada. Recuerdos que no se borran como una palabra empeñada. Aquí estamos, los quinteros, en esta especial jornada, con nuestra pasión a cuestas, símbolo de amistad ganada en el partido de la vida y en la vida consolidada. Después del rito compartido y sin ánimos de revancha, corazones que regresan cuando la tarde se desangra y dando vueltas en la mente esas sagradas palabras que una vez dijera el Diego desde el centro de la cancha y que hoy hacemos nuestras. La pelota no se mancha. Fragmento de esta poesía que la quinta de Quique Yoyi le hizo presente en un diploma con una foto allí a Gustavo Océan. Lo vamos a ver, ahí lo recibe de manos de Quique Cabral. Seguramente eso va a quedar remarcado allí. Pero todo una gran noche. Escúchelo a don Quique. Imagina esa poesía futbolera, ese repaso folclórico de todos los matices, no cabe duda termina expresando el sentido de la vida. Y dentro de los trascendentes sentidos de la vida, el fútbol es quizás una de las expresiones más felices y congratulantes de los seres humanos, por lo menos en el género masculino, más allá que hoy en día el femenino, también prolifera frondosamente. De modo tal de que compartimos una noche estelar. Somos humildes, sencillos, disfrutamos de la vida con la simpleza y el perfil bajo, pero lo hacemos con el gozo de cada vez que nos encontramos. Y esta es una de las grandes reuniones y trascendencias que tiene el fútbol regional. Porque más allá de la pasión está la afectividad, el vínculo humano, la solidaridad. Acá no hay quebranto, no hay disociación. El Gaby aprendió a jugar con nosotros y ahora se lo prestamos a ustedes. ¿Por qué se da esto? Porque todos nos enriquecemos. Acá no hay ninguno más capitalista en generosidad que el otro. Todos tenemos el mismo patrimonio en el bolsillo, pero fundamentalmente lo tenemos en el corazón y en el alma. Y la trascendencia humana pasa y los grupos perduran por esa riqueza del corazón que se abre para darle participación en el corazón de cada uno a todos los que compartimos eternamente. Bueno, la palabra de Quique, haciendo un poco un resumen de lo que significa este tipo de eventos y de quintas que yo porque participo en la quinta de Don Victorio y a veces invitamos a equipos, pero se replica en muchos otros lugares. Esto de ese sentido de pertenencia y de lo que genera el fútbol. Pero bueno, después seguimos... ¿Qué puedo decir? Al dueño de casa. Simplemente decirle muchas gracias por estar. Un laburo de todos los chicos que están acá atrás. Darles las gracias a ellos por que trabajaron enormemente. Porque ellos son los que siguen después. Nosotros estamos, como dijo China, somos el Quique, que somos la cara visible, pero está en un grupo por detrás. Así que le voy a dejar al negro, que diga su palabra. Para acá la voz, Chachi. Hola. Correa, que es parte también de la fundación de La Quinta con Roberto Driucci, ¿no? Por su presencia, realmente todos los años tratamos de brindarle lo que mejor podemos. Y esto es un grupo, nosotros por ahí estamos como referentes, digamos, pero es un grupo que viene de atrás empujando gente joven. Y cada vez que los invitamos, cada vez que nos invitan, estamos siempre presentes, tratamos de estar. Y eso es muy importante porque cada vez que nos juntamos, afianzamos esa unión que es lo que nos permite a través del fútbol. Yo simplemente quiero agradecerle nuevamente a todos. Agradecerle especialmente a Gaby, que con toda humildad está presente con nosotros como uno más. Y bueno, a todo el grupo, a todos los grupos, simplemente agradecerle. Y muchas felicidades para la fiesta. Bueno, ahí, la estrella que va a quedar ahí colgada en la quinta. El primer campeonato, ¿eh? Obtenido en Cusada por esa categoría. Y así, gran parte del plantel que había conseguido ese logro. ¿Qué es lo que quiero decir? Gabriel, más allá de los resultados deportivos de los partidos, la quinta de victoria ganó todo. Ganó la categoría Más 42, ganó la Más 55, ganó la Más 49. La Más 49, que fue la campeona en posadas. No pude jugar yo. Vengo complicado. Viene mal, ¿eh? Entre otros, no pudimos estar, pero nos reforzamos con un 9 de selección. Estuvo Gabriel allí y metió un gol, metió una asistencia, pero para mí lo más importante, lo más importante de la presencia de Gabriel fue su generosidad para gente de Vera, de Calchaquí, de acá, que accedió a sacarse una foto, a dialogar, a charlar con él. Estás disfrutando de esto y escúchelo porque tiene Imperdible. Bueno, yo no soy de hablar mucho, pero en esta ocasión lo siento, de verdad, me emociona ver la pasión que hay siempre en este tipo de eventos. Quique, ¿te acordás cuando arrancamos, Zaldán, que mi viejo todavía no entendió qué es una pelota de fútbol o de tenis, pero vos con mucha voluntad trataste de juntar a gente y de hacer esto algo social? Bueno, vaya que lo lograste. Yo estaba ahí, hoy cuando estaba pateando al arco lo veía a los nietos de Sotelo que por ahí andan y se me ocurrió, digo, ¿será que estos alguna vez nos representarán en la selección, en algún lado, en algún equipo? Así que espero que así sea. Es muy probable que alguno de sus hijos o de sus nietos esto lo logre, ¿no? Porque viendo el amor que ustedes ponen para jugar, la verdad que es increíble. Yo fui profesional, pero esto no lo viví, ¿no? Dejé de vivirlo allá por los 18 años y después no lo viví nunca más hasta ahora, ¿no? Uno es profesional y, bueno, piensa en eso, es un trabajo y va y por ahí no saluda ni a los compañeros. Va, juega, hace lo que tiene que hacer, trata de hacerlo lo mejor posible, pero después se va a su casa. Y esto no pasa nunca. Así que yo me alegro por ustedes, que ustedes puedan vivir esto. La verdad que es algo que es un tesoro que ustedes tienen y no lo dejen pasar, porque esto no lo vive cualquiera. Ver gente de Vera que viene, hace 70 kilómetros para venir, de Calchaquí creo que son 90. Vienen, están acá, participan, ganan, pierden, no pasa nada, somos todos amigos. Por ahí hay alguna patadita además, pero también eso es aceptable si después de la patada hay un perdoná, loco, lo hice sin querer. Así que nada, yo quería hacer eso y contarles que me sentí muy orgulloso, muy orgulloso de haberlos representado un par de años dando vuelta por el mundo. Le quería decir eso, ¿no? Toda esa pasión que ustedes me... que aprendí de chico y que sigo viviendo, en algún momento lo representé, desde el 90 hasta el 2000, no sé cuánto, pero lo representé y traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, le quería agradecer toda la pasión que ustedes me tratan. ¡Alaro! 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 Gracias por la felicidad. Igual está que nos representó, ¿eh? Gracias a ellos, siguen así, muchachos. Notable. Lindo, muy lindo. Notable porque... Vaya, ahí por ahí atrás había uno que dice, vayas y nos representó. Fue nuestra bandera tanto tiempo. Así que bueno, ha sido una jornada muy linda que la hemos pasado. Bueno, usted como camarógrafo muy bien. Teléfono, ¿eh? Teléfono, sí, sí. No, ya les avisé que yo no soy camarógrafo, no voy, yo quiero ir a jugar, no quiero ir a... me quieren hacer laburar y... Bueno, bueno, ya está. Listo. Bueno, un saludo a todos y felicitaciones y que sigan, obviamente. Y se va a ir renovando seguramente. Se renuevan, la gente se renueva. Se renuevan. ¿Pausa? La pausa, vamos. Se vino con que de 6E hoy. Y bueno, ya habíamos dicho la semana pasada que se está todo preparado en 6E Deportes para Papá Noel. Y atención porque arrancamos con los... está todo preparado con los regalos y recordá que hay muchos rollers y patines artísticos. Ahí estamos viendo algunos de los tantos modelos que vas a ir y vas a poder encontrar. Rollers y patines artísticos. Una gran variedad en C y E Deportes. Y atención porque esta temporada llegan tiempos de lona. Y si es tiempo de lona, es bueno para las Tors Shows. Estas zapatillas de lona del 35 al 44. Hermosas, ¿eh? Y atención porque llegó el botín Yoma, Yoma Kids, para los más pequeños, del 26 al 37 a un precio increíble. Y además el botín Yoma es eterno, ¿eh? Es eterno. Todo esto y mucho más en calzados, elementos deportivos e indumentaria deportiva lo vas a conseguir en un solo lugar. Ave Germil 35, el centro deportivo más grande de la región que te espera para el regalo de Navidad para toda la familia. La pausa y ya venimos para meternos en el fútbol las semifinales que se han jugado en nuestra liga. Línea completa de mangueras, de baja, media y amplia. Alta presión, armado y abrochado en el acto, banco de pruebas, mecanizado de piezas, óleo hidráulica norte, el mejor equipo. Parque Industrial Avellaneda. Obrador Automotores, el concesionario de confianza que te permitirá llegar a tu cero kilómetro o usado garantido. Obrador Automotores, todas las marcas en cero kilómetro y solo los mejores usados. Con cinciones, diferentes y amplias financiaciones con los mejores precios de mercado comprobables. Y politóricos en 497, teléfonos 03482 47 16 42 y 42 25 35. Asociación Mutual de Socios del Club Atlético Matienzo, en Galería San Martín, servicio de farmacia, subsidios de intervenciones quirúrgicas, seguro de sepelio, servicio de enfermería, ayudas económicas, cobros de servicios e impuestos, extracciones bancarias con tarjetas de débito, transferencias interbancarias. Mutual Matienzo, San Martín 1273, teléfono 3482 26 13 11, teléfono farmacia 3482 67 8808. Así como el pan, los acompañamos siempre. Visen Pan, todos los sabores de tu vida. C&E Deportes es mundial y te esperamos con todas las camisetas, camperas, musculosas, gorras y pelotas. AFA Argentina. Además, contamos con todas las marcas de zapatillas. Sí, acá sí hay. Adidas, Puma, Nike, Fila, Under Armour, Asics y las históricas Topper, Kappa, Attics y Diadora. Encontranos en Aveger 1035. Seguinos en Instagram y Facebook como C&E Deportes. Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola. La solución. Baterías Wingager, de Wingager Hermanos, con más de 30 años de trayectoria. Representantes exclusivos en baterías. Moura, Iturbide y Agbelco. Llame al 03482 480 808 y lo auxiliaremos de inmediato. Baterías Wingager, sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885 Avellaneda. Nos metemos entonces. Vamos a ir a las revanchas, a los partidos de vuelta de las semifinales. Recordamos ya, después vamos a repasar los goles. Sí, señor. Sí, sí. El 3 a 3 en el partido de hoy entre Román y Atlético y Tiro Reconquista. Ayer domingo, 20 horas en el Barrio Moreno, en el Héctor Niato Bacú. La previa primero. Sí, señor. Hacemos la previa con Carlito Frattini. Ferretera Lobato. Boulevard Lobato 1044. Teléfono 427 057. Bueno, la previa de Román faltó gente. Sí, faltó gente. Además que no podían, y ¿sabés por qué se vio bien eso? Porque debajo de la galería no se podía autorizar porque había un evento. Por eso Tiro quería jugar hoy y no el domingo, porque la policía no autorizó jugar el domingo. Ahí está la cuaterna. No autorizó jugar hoy. No autorizó jugar hoy. La cuaterna, David Mochen, la verdad, vamos a ver y podemos discutir algunas cositas, pero para mí impecable lo de David Mochen, ¿eh? Impecable. La gente que se iba arrimando, ese sector atrás era el que estaba destinado a la gente a Román, que completó la tribuna ahí con la banda del viñedo y de Tiro te diría que había mucha gente, pero me parece que tiene para más también Tiro. ¿Qué estará pasando, che? Bueno, la situación económica no es un... Tiro completó esa tribuna que había algunos espacios, después había todo obviamente alrededor, atrás del barco, pero había todavía... ¿600 personas? No, 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 más, más, sí, más, 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 más. No creo que más. Había más que si uno suma lo que hubo en Román en el partido de ida. Había más. Bueno, vimos el capitán, era Homero Echenberg, el Silvero estaba expulsado, así que estaba todo listo para que arranque el partido. Vemos, el primer tiempo me cuenta. En C&E Deportes seguimos creciendo. C&E Deportes, todo el año, promos imperdibles. Con la novedad del ingreso de Nico Lorenzini y Sarantonelli que fue al banco, Beuchel se tiró al lateral izquierdo para marcar, Román con la ausencia de Maxi Joerim, creo que salió lesionado en el primer partido o alguna molestia, por lo menos alguien me dijo que estaba lesionado. Luque como titular, Jair Luque, y la primera situación, apenas arranca el partido, apenas, a los ocho minutos, esta fue la más clara del partido, Julio. Mire usted. Nico Niklis con ese zurdazo que dio en el palo. Costó encontrar situaciones claras, hubo mucha fricción, pero esos primeros 15, 20 minutos fueron claramente dominados por Atlético y Tiro. Este remate de Matías Mendoza, que para mí fue... Cardoso. Cardoso, perdón. De los dos partidos para mí fue el mejor jugador. Y después en este córner, Nico Lorenzini que cabecea y ataja bien Tommy. Mirá, es como saca a Tommy todas las pelotas así. Era una constante, fue durante el año eso. Esta también fue clara. A mí me pareció que estaba algún pasito adelantado Nico Niklis. De todas maneras tapó bien el arquero Aguirre. Y aquí viene la primera. Mirá, es que taco que pone Rufaná para Brian Pérez. Achicó bien, le cerró bien el ángulo Topaflores. De todas maneras, no le pegó Brian. No fue una buena noche de Brian. Aquí amarilla, la pierna involuntariamente, creo que no lo vio, para Mauricio Rufaná. Pusimos todo esto para rellenar, te digo, y tener más minutos de edición. Lo rescató mucho. No. Bueno. Rufaná cuando ingresaba, tenía, cuando llegaba hasta tres cuartos hacia arriba, ahí Román tenía un poco de posibilidades. Brian, el centro, Rufaná. Y hacker que hace un rodeo, lo que a él le gusta, ¿no? Pero fue perdiendo claridad y sorpresa y terminó rodeado por cinco hombres de Atlético y Tiro. Este fue el mejor pasaje de, fíjate de qué es lo que estamos hablando. Un remate de Brian que se va afuera, que Topaflores no había tocado la pelota todavía. Pierna levantada de Cantero. Esto lo puse para que vean lo bien que dirigió, lo bien que hizo. Santita, ahí. Ahí, pero ¿qué hizo? Dejó seguir la jugada. Después, retrotrajo, cobró la falta y amonestó a Cantero. Aquí la advertencia para Cantero y Agustín Núñez, también había sido para Cantero y Rodrigo Núñez, un duelo particular. Y esta también podría haber sido una chance clara tras el centro de Emiliano Núñez. Después, Uriel que le pega. Si usted me muestra el resumen, digo, el que estaba obligado a ganar parecía tiro. Parecía tiro, pero Román, Homero no encontró. Esta situación te decía, nadie salía de Román a buscar y que hacía Topa. Y le dejaba ahí, no la agarraba. Y después le dice, yo imagino el Chajá, mirá que no hagas eso, que eso no es de caballero, y te va a faltar tiempo después. Bueno, pero el partido daba para eso. Tommy, ahí, rápido, tac. No, así Román, apurado, pero los jugadores no estaban... Es que eso le sirve en cancha de Román. No, o acá en una cancha chica es más difícil, me parece a mí. Acá un buen quite de... Mirá, ¿a dónde, Tommy? ¿A dónde? Así de apurado estaba Román, pero totalmente... Totalmente... Como si no lo tuviera Homero en el medio. Bueno, y lo que te iba a decir, de sintonizar, no estaba en sintonía, ninguno estuvo en sintonía, al principio pareció Jair Luque, pero Homero, la verdad, no encontró... Creo que él después hizo, yo leí hoy algo que escribió en el Instagram suyo, que terminó una temporada que arrancó en enero para varios jugadores de Román y termina en diciembre. Él con su paso por Sastre y terminó exhausto física y mentalmente. La cuenta que sacaban Barronorte a la cantidad de partidos que habían jugado en el año. Claro, claro. De todas maneras, Román tenía un... Tenía con qué. Tenía con qué. Lo intentó, pero no tuvo, repito, la armonía, la profundidad, la claridad, sobre todo, de esos jugadores que van a decir, bueno, van a tener mano a mano, van a tener situación, no la tuvieron en los 90 minutos. ¿Vemos en el segundo tiempo? Sí, señor. Mutual Román, siempre más a tu favor. Y tiro que siempre intentó jugar, dejó de su arco. Vamos a ver al final que se retrasó. ¿A la cancha Carlitos? Carlitos Nalich por Nico Níquil. La verdad que... Fue el cambio de allá también, ¿eh? Bueno, pero no sé por qué. Pero bueno, el técnico tendrá sus motivos, ¿no? Tal vez porque veía que a lo mejor podía venir algo más limpio. ¿Eso lo obliga a tirar al Bocha más atrás? Sí, pero el Bocha tampoco estuvo fino, ¿eh? El que fue la figura fue Lorenzini. Mostrábamos ahí un kit en el área de cuando Hacker se metía como para encarar frente a Topa. Acá pedían roja para Bocha. Lo vamos a ver. La falta sobre Brian Pérez. Hay falta. Pero vos sabés que no lo agarra bien. Porque si lo agarra bien... Peligroso, ¿eh? Lo parten dos, me parece. Bueno, amarillo le mostró. Está bien. Esta fue la única... La única... El único remate casi que agarró Topa. Un tiro libre de Luque. Retrotrae otra vez la jugada. Amonestó el jugador Cándido Martínez. Los cambios rápido en Román. Entró Maxi Pérez. Aquí chocó Maxi Pérez con Lorenzini. Quedó en el... Y Agustín Neone reclama, reclama y le sigue reclamando. Mientras se hacen los cambios, le muestran la amarilla. David le mostró la amarilla por donde está Agustín. Que va a traer consecuencias. Aquí Román, con los cambios que hizo... Acá pedían penal. No. A mí me parece que pegan todo el... Costilla. Costilla. De Milano Núñez. Pero aquí sí, este fue... Claro, Román se estaba terminando el partido y fue a buscar lo último que tenía. Pero... Posición adelantada. La vamos a ver. Mirá. Está adelantado. Está adelantado. Un metrito, por lo menos. Estaba adelantado. Era Maxi Pérez el que tenía la chance. Saranto. Sí, va Gonza Pagura. Exausto lo que corre Gonza, Uriel. Matías Carroso, repito, para mí fue de los dos partidos, fue lo más regular. Y acá vemos donde Tiro ya estaba bien metido en su arco, ¿no? Porque... Para jugar del barco. O en su campo. Porque un pelotazo Carlos Nadalí que recibe solo y no tiene en quién descargar. Después llegó Rodrigo Núñez. Otra falta. Dos veces lo han bajado aquí. Amarilla para Lorenzini. Lo fue a buscar lejos. Es cierto. Fueron fulles, pero... Después del resto, Brian fue muy, pero muy poco. Creo que Román esperaba más de él en este partido, ¿no? Y la segunda amarilla para Agustín Núñez que le cuesta la roja. La falta sobre Charly Aguirre. Que algo le recrimina a Charly. Las últimas variantes, ingresaba Bruno Petroli. Siete más. Y marcaba José Molina. Esta fue la última. No le pudo pegar bien Maxi Pérez. Que se gana la amarilla aquí, que fue topa de Morava. De los siete minutos se jugaron tres, Julio, creo. Tres. Lo que hacen todos cuando... Y nadie puede tirar la primera piedra porque lo que hacen todos cuando necesitan hacerlo. La amarilla para Marega que lo había bajado a Candido Martínez. Aquí para Nadalich. Así fue cortado. Y tiros que ni siquiera podía o intentaba tener la pelota para que no genere peligro. La última, el último tiro libre de Tommy fue al centro para que Topa Flores salte. Y ahí está el griterío que yo te decía, ¿no? Una liberación de todos y que fue medido el festejo. Medido, digamos, porque creo que sabían al rival que tuvieron enfrente. Un rival que intentó, pero que no tuvo ideas, no tuvo claridad. No tuvo sociedades en este partido. Y bueno, y se fue. Se le fue la chance. El mejor y el segundo. De la general. De la general. Sí, sí. El primero y el segundo. Que habían marcado más de 100 goles cada uno en la temporada regular. Entre apertura y closura. Pero es cierto. Llegan. Pero esto es lo lindo, ¿no? Ha votado, ¿no? La banda del viñedo saludando a su hinchada. Los jugadores de Román se comportaron de manera excelente. Saludando a todos sus adversarios de ocasión. Y el festejo ahí. Con el grueso de la hinchada. A ver, Román llegó hasta donde... Mínimamente tiene que estar. Tiene que estar. Mirá. Mirá. A ver. A ver, este. ¿De quién es? El futuro. Me parece que es hijo del dios Arantonelli. Bueno, y ahí está el aplauso de la gente de tiro para su equipo. Yo creo que sabía en julio al rival que estaban dejando en el camino. Era Román con una lista de jugadores de enorme categoría. De enorme categoría. Pero Román, repito, dejó todo lo que pudo dar. Es raro que no haya habido goles, ¿no? Es cierto. Pero creo que se planteó así el partido, sobre todo por parte de tiro. Del que le convenía. Exacto. Cuando tuvo que... En los primeros minutos atacó, no pudo convertir. Después fue para controlar el partido. Se termina la ventaja deportiva. En la final no hay ventaja deportiva. No hay ventaja deportiva. Hay dos partidos. Se sortea la localía. La elige tiro. ¿La elige tiro? Esa ventaja la tiene tiro. ¿Seguro? Esa ventaja la tiene tiro. Avíselo. Ahora voy a mirar el reglamento. Es la única ventaja que tiene que va a elegir definir en su cancha, entiendo. Bien. Pero hay diferencia de gol. En caso de igualdad de diferencia de gol, tercer partido. Sí, señor. Y penales. No hay alarga. No hay alarga. Ah, el que en las redes también, o esa noche dijo, se retira, es Charlie Guirre. Ah, vi algo que publicó Charlie. No hablé con él. O deja Román. No. A mí me dijeron que algún problemita de salud. Pero bueno, lo voy a hablar con él. Claro, sí, sí. Qué jugador, ¿eh? Tremendo. Qué jugador. El picante. El famoso picante. Justamente. Y bueno, se van cumpliendo etapas. Se renuevan. Es cierto. Antes de no dar la pausa, yo le prometo una linda previa. Bien. De lo que fue un vibrante partido. Fue otra cosa este. Fue otra cosa. La previa de lo que fue Barrelor-Terraci. Ingresá a chemesweb.com.ar, elegí el producto que querés y te lo llevamos sin cargo. Entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. Temprano la gente de Racing, no le bajamos el micrófono a la cámara. Temprano la gente de Racing copó esa tribuna visitante. Eran 400 entradas las que tenían habilitadas, se agotaron todas. Y era lógico que quede chico para el visitante ahí. Barrelor-Norte que ya un tercio de la nueva tribuna la tenía habilitada. Que también es para el local. Hubo un buen marco. Había una gran expectativa en Racing, por supuesto. También en Barrelor-Norte. Ahí la cuaterna. Mire la puesta de Sol desde la cámara de Eduardo Bordón y también de Fabián Cabrera. Había expectativa porque el 0 a 0 que habíamos visto allá nos había dado cierta ilusión. Ahí está la tribuna que parcialmente está habilitada en un tercio de ese sector. Las banderas clásicas de Barrelor-Norte, la gente que estaba acomodándose allí en la tribuna. Reitero, buen marco de público. Mire lo de Eduardo allí desde su cámara y la arenga final de cada uno de los equipos. Un Barrelor-Norte que tenía la ventaja deportiva, que el empate le alcanzaba, pero que se encontraba con este Racing que venía muy ilusionado. Hasta el propio presidente, el Chavo, estaba allí en esa arenga. Que hace un año atrás, no en esta instancia, pero había quedado fuera. Ah, claro. ¿Te acuerdas? En aquel partido donde había agresión de Andrés Álvarez al árbitro Molina. Claro, así fue. Se venía a Racing, tuvo un enorme recibimiento la academia. Enorme recibimiento allí con su gente meire. Impresionante. Las 400 personas que hacen prever lo que usted decía. Que el Fortín Académico va a estar muy, pero muy completo. Un Racing que vino de a poco. Que pudo suplir la salida de Cristian Sili. Sí. Está en la final. Campeón en Liga Santa Fecina, Cristian Sili. Y ahí está, Barrio Norte, sin Walter Michalú, sin Dibu Navarro, con la vuelta de Brian Vicentín allí en Pañales. La cosa es que también este Barrio Norte llegó un poco golpeado, pero estaba donde la campaña decía que tenía que estar, ¿no? Tenía esa ventaja deportiva. Abel Quiroz que hace el sorteo con Armando González y Elian Busseguín. Y con esta previa nos vamos a meter en la pausa. Y después de la pausa le prometo 20 minutos de un resumen imperdible de lo que fue esta semifinal porque hubo de todo. Lo hicimos con dos cámaras y por eso pudimos registrar cosas interesantes para empezar a analizar ya desde el inicio. Perfecto. Yo ya lo vi y la verdad que lo quiero ver de nuevo. Sí. Y no sé si vamos a coincidir en alguna cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Nos vamos a lo que nos ofrece Seye Deportes. Atención porque ya está. Hay una gran variedad de rollers y patines artísticos para los más pequeños y pequeñas. Aquí estamos viendo algunos de ellos, algunos modelos. Y atención porque también es momento de la lona, de lona. Y bueno, pues si es de lona se trata, las Thor Shows son las mejores. Del 35 al 44. Y atención porque llegó el botín Yoma para los más pequeños, Yoma Kids. Del 26 al 37 a un precio increíble y además un botín que es eterno, el botín Yoma. Acercate a Seye Deportes, haces tu reserva, congelá precio, haces la transferencia hoy y congelás el precio ya, retirás cuando vos querés. AVE Germil 35, todas las tarjetas de crédito, la mejor atención, la mejor calidad y variedad, todo en un solo lugar. Gracias Hernán, Elena, a todos los chicos y chicas allí en Seye Deportes. Pausa y venimos ya para el partido entre Barrio Norte y Racing. En Mutual Román innovamos permanentemente, incorporando servicios, sumando soluciones y beneficios para que te vaya cada vez mejor. En tu trabajo, en tu hogar, en tu vida. Mutual Román, siempre más a tu favor. Ponticel y hermanos, inauguramos nuestra nueva sucursal de Reconquista. Siempre pensando en brindarles a nuestros clientes la mejor atención y una gran variedad de productos. Abrimos nuestra nueva sucursal, donde podrás encontrar productos de Corralón, Ferretería, Steel Frame, Agro y mucho más. ¿Qué esperás para visitarnos? Te esperamos en Boulevard Juan Domingo Perón, número 2050, Reconquista. convertirte en brain hasta el que mejor jugó. Llegó la Navidad a Chévez y junto a ella vienen tiempos de dibujar sonrisas y recibir el regalo permitido Elegí eso que tanto querés con hasta 40% off Y si no te lo lleva Papá Noel, nosotros te lo llevamos gratis Ingresa a nuestra web www.chemesweb.com.ar o visítanos en sucursales Te lo mereces, ¡compralo! Envío a domicilio sin cargo, consulta, zonas de influencia La respuesta inmediata a los problemas de energía de su auto, camión, maquinaria agrícola la tiene Baterías Fabián Venta, distribución y reparación Representante de baterías Iturbide Servicio y reparación de radiadores Arranques y alternadores Baterías Fabián De Fabián Maurenzi Estamos en Ruta 40S Boulevard Perón 2210 Celular 3482-647-134 Reconquista Reconquista En Ferretera Lobato En Ferretera Lobato Encontrás un amplio stock en Ferretería Seguridad industrial Electricidad Pinturería Bulonería Máquinas y herramientas Toda la línea En generadores para el hogar y el comercio Contamos con las mejores marcas como Black & Decker DeWolf VTA Dowell Baggio Dowell Gamma Ferretera Lobato Boulevard Lobato 1046 Teléfono 427-057 Reconquista Bueno, si es de Barrio Norte, si es de Racing O si quiere ver lo que pasó Siéntese Le presentamos el primer tiempo Por calle 21 A metros de Ruta 11 Está Ferretería Padme Máquinas y herramientas para todos los rubros Lo necesario para el hogar y mucho más Te esperamos en Ferretería Padme Estacionamiento propio Y para analizar vamos a tener ya Al minuto de juego Para discutir Con la cámara de Eduardo Bordón y Fabián Cabrera en piso Estábamos allí Cómodos Más cómodos Con espacio Con espacio Y llega esto, mire ¿Qué dice Abel Quiroz? A instancia del asistente Arnulfo Abel Quiroz dice que Luciano Sandrego Tocó la pelota Con la mano afuera del área Y le saca la tarjeta amarilla Pero no Mire Cabezazo de Gustavo Sánchez para atrás Pupa se da cuenta que está parado afuera ¿Y el brazo dónde está? ¿Afuera o adentro o sobre la línea? Que hay gol La toca con la mano Sí No hay duda Ahora Si es adentro o afuera A mí me queda la duda Pero como el árbitro cobra Mano del arquero Quiere decir que fue afuera Para el árbitro Y si fue afuera ¿Es amarillo o roja? Sí Bueno Alcanzaba a cerrar Gustavo Sánchez Yo le digo que Para mí era roja Si la mano fue afuera Cosa que no estoy seguro Coincidimos Coincido en esa Cosa que no estoy seguro Porque Es cierto que Pupa está Parado afuera Pero el árbitro cobró eso Sí Entonces correspondía que Para mí roja, ¿no? Pero bueno Para nosotros La interpretación puede ser Que Gustavo Sánchez alcanzaba a cerrar Y que no era último recurso La cosa es que Así ya empezó el partido Y De esta falta A los 13 minutos Marcelo Sili tira un centro Que increíblemente cae A espalda de Uriel Ciprés Que habilita a Gastón Núñez Franco Lorenzón Y la cabecea con tanta precisión Gastón Núñez que La pone por arriba Y a los 13 minutos Racing Ya conseguía Perfectamente habilitado Arrancó de atrás Sí, sí Que Rosalino Vele La foto La manera de festejar Que tiene con Juan Pérez Pero ¿Qué pasó después de esto? Racing Que se Se fue conformando Y Bernorte De a poco Empezó a adueñarse Del partido Jiménez La tuvo clarísima Esta Pero 3 minutos después Y 4 minutos Después de esto Racing Que buscaba De alguna manera Pero yo les reitero Barron Norte Se adueñó del partido Se hizo de la pelota Y de esta pelota parada Uno de los problemas Que tiene Racing Sí Que ya lo habíamos visto En el primer partido Pero ¿A quién tenés que marcar? Y hay que marcarlo De Sequier Planisi O Franco Lorenzón Si estaría por allí O Franco Lorenzón Se le escapó De la marca A Hugo Fola Lo anticipó Y metió un cabezazo Pero mire Tremendo Solo le ganó De pique al suelo Tiene un pie En la cabeza De Sequier Planisi Que ya le digo Fue El mejor de Barron Norte Y lo había sido En el partido de ida Fue el mejor De Barron Norte Por todo lo que entregó Junto con Elian Pero bueno Después le voy a contar Un poquito más De lo que ha sido Este partido de Barron Norte Que Ya lo merecía Ahí porque había Se había adueñado Y de aquí en adelante Racing se perdió Lo vi perdido A Solari Lo vi perdido A Fola Lo vi perdido A San Antonelli Bien marcado Controlado Modifica mucho De un partido A otro Las defensas No sé Tendrás un motivo Se equivocaba Armando González El último hombre Brian Vicentín Se la roba Y alcanza a tapar No entendía Algunas posiciones O al menos No salió Lo que Pucci Quiso intentar Porque Lo que hacía Racing era Tratar de atacar Con Nico Gómez Por ahí Que avanzaba Pero no tenía Nunca tuvo claridad A lo largo De todo ese primer tiempo Y Barron Norte Lo fue controlando Y de a poquito Fue Adueñándose El partido Y sintiéndose Cómodo Pero claro No marcaba Diferencia La diferencia Que uno veía O la comodidad Que tenía Barron Norte Que el empate Le servía No lo transducía En la red Y llegaba esto La advertencia Para Para Ciprés Y para Gastón Núñez A los 27 Le llama la atención No le saca Tarjeta allí Le llama la atención A los dos Ha sido un duelo Interesante El 3 ha sido Un duelo Del primer partido También Se tomó un respiro Ahí Abel Para calmar Seguramente Para Pero mire Lo que pasa Después que Hacen el lateral Va Núñez Con Ciprés Tira el brazo Para atrás Núñez Algo le dice Ciprés Lo va a buscar Gastón Esto fue inmediatamente Después de Que le llamó La atención Se manotean Y Los dos Los dos Realmente Increíble Porque cualquiera Luego El equipo Que pasaba Son fundamentales Y si era Después tenían Una roja Se iban a perder La final A los 27 Le llamó la atención A los 28 La jugada siguiente Se ganaron La amarilla Pero reitero Estaba Bernorte Mejor Porque se adueñaba De la mitad De la cancha Tenía chances No daba El medio De Racing No podía Hacer pie Y Bernorte Encontraba Espacios Por ahí Para meter La contra Como esta Una gran Habilitación De Jiménez Para La llegada De Franco Velasco Que no alcanza A cruzarla El primer palo La picó Yo creo que no la pudo No la pudo Cruzar Y a los 32 Barro Norte Tenía Para ponerse En ventaja Era más Era más claro No era Tan superior Pero se notaba Que había uno Que quería Que sabía lo que quería Que estaba más claro Que podía ver A lo que jugaba Mientras que Racing No Perdido La verdad Que no Solari Para mí Fue extraordinario Siempre de dos Lo hemos destacado Como último hombre Ahora Pucci lo pone Armando González Y después Era esto Las pelotas Que quedaban allí Los rebotes Los ganaba Barro Norte Y sufría Era Racing Sabino Del Bon Que también llegaba Obligaba Hasta el buen Quite De Nico Gómez Que hizo Un buen Partido Nico Reitero Fue De lo mejor Y esta va a ser De Brian Vicentín Que lo encontró Bien parado A Pupa Termina El primer tiempo Redondeando Con más claridad Barro Norte Y Racing Era El desequilibrio De Juan Pérez Que Lo habían marcado Bien Luna Por un lado Pero No Normalmente Juancito Pérez Gana una Pierde una Gana dos Pierde una Más las que gana Que pierde Acá había falta De Pérez Primero Y lo agarraba Pero el delantero Es así O sea No puede ganar siempre Que gana una Bueno aquí Aquí Barro Norte Lo había controlado bien Lo había controlado bien A San Antonelli Había hecho un buen partido A Alexis Sartor Marcando la punta Había cerrado Pero yo creo que Era más falencia Del propio Racing Que Yo reitero No se pudo No se pudo Acomodar nunca En la mitad De la cancha Un poco De Marcelo Sidney Un poco De Hugo Fola Y siempre Le costaba Llegar Salvo en ese Inicio del partido ¿No? Reitero Buen partido Ezequiel Bernisi En este En este primer tiempo Y todo lo que Ofrecía Racing En ataque Era precisamente Con Con Juancito Pérez Y Gastón Núñez Jugando de espalda ¿No? Esto va a ser Sobre el final Pero así llegaba Así llegaba Así llegaba Racing Prácticamente De los 15 Hasta el final No lo inquietó Nunca A A Barrio Norte Que se fue El descanso Con el 1-1 Pero que podría Haberse Ido En ventaja Claramente En ventaja Claramente Porque tuvo La de Velasco Clarísima Y tuvo La de Brian Vicentín También Pero En la sensación Del juego Había sido Había sido Más Le costó Llegar Y le costó Marcar Sí Sí, sí, sí Estaba mal parado En el medio Después de la pausa Después de la pausa Vemos el desenlace De este Vibrante partido Porque Hay una parte Que es casi igual A esto Y hay otra parte Que es El aceite Y hay otra polémica Y hay otra polémica Ah Vídeo Y Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperamos en Ferretería, Padmete, en calle 21, a metros de Ruta 11 Avellaneda. Para seguir transitando sin parar, Reconstrucción de Neumáticos Flores, con los procesos necesarios a los neumáticos, asegurando trabajos realizados por profesionales en reconstrucción, tecnología, experiencia y responsabilidad para garantizar la respuesta de cada cubierta. Reconstrucción de Neumáticos Flores, en Avenida Oro Blanco 764, Ruta 11 Avellaneda. Celular 3482 303702. Vestir con los colores de tu club. Es fácil y práctico para todos. Armamos juntos la preventa. Las personas ingresan, seleccionan las prendas, cantidad y talle, con un videíto simple para calcular cuál es el suyo. Completan mínimos datos para cuidar su identidad y compra. Eligen la forma de pago, lo concretan y ya está. Nunca fue tan fácil, simple y accesible. Los pedidos se procesan y cobran sin intermediarios. Benelec, con vos cada día. Avellaneda proyecta su crecimiento urbano. Avanzamos con el Boulevard en calle 302, conectando la ciudad de sur a norte. En el mismo sector, extendemos la red de gas natural, llegando a más de 450 potenciales usuarios. La ciudad crece y progresa junto a sus vecinos. Gobierno de Avellaneda. Un color para cada idea. Un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. No sé si hemos sido claros la jugada del minuto inicial. Que fue, que fue... Mano fue mano. Sí, que fue mano. Para el árbitro fue afuera. El bar de AFA todavía lo estaría analizando, ya le digo. Claro. El bar de AFA. El tema que Abel se apoya a lo mejor en su asistente y en función de eso tiene que cobrar. Sí, señor. Bueno, vemos el segundo tiempo y le cuento. Baterías Fabián. Venta, distribución y reparación. Servicio y reparación de radiadores, arranques y alternadores. Baterías Fabián. Boulevard Perón 2210 Reconquista. Una muestra de cómo llegó Barrio Norte de lo agotado. No lo tuvo Adibu, no tuvo Walter. Juan Salazar se venía por Sabino del Bon, que ya había estado también extenuado. Pero en el inicio de este segundo tiempo, Barrio Norte 1, Racing 1 la tiene Ulrich. Seguía Racing sin poder desequilibrar. Se dejaba anticipar. Barrio Norte siguió con la misma tesitura y daba la sensación de eso que le mire el caño que va a tirar Marcelo Sili. Bien Luna por el sector de Derecho, bien Alexis Sartor como lo había marcado. Hugo Fola que intentaba de alguna u otra manera, pero los intentos de Racing eran de ir para adelante, se dejaba anticipar. Y Barrio Norte que en ese inicio tenía las contras porque encontraba esos espacios ahí, a espalda de los volantes. Brian Vicentín que lo tenía a Salazar por derecha y a Colucci por izquierda le pega al arco. Y después era esto, un Racing que chocaba, que iba con Ulrich para adelante, pero no generaba, no generaba. Siempre chocaba con alguien de Barrio Norte que estaba cubriendo bien los espacios. Mire, otra contra más, y Barrio Norte no lo va a liquidar, no va a aprovechar estos espacios. Le estoy hablando de... Acá íbamos en 10 minutos, y Barrio Norte ya había tenido 3 contras como para... para poder terminarla mejor de lo que las terminó, ¿no? Esta va a ser la primera de Saranto que obliga a una tapada de Ilián a los 11. Pero mire, no encontraba la pelota, no encontraba el juego Marcelo Sili. Colucci que tenía este cabezazo que se iba a... Barrio Norte insinuaba, insinuaba, insinuaba y no concretaba. Va a llegar esto, que en realidad Ilián choca... Hay una especie de empujón y disturio ahí, pero Ilián chocó con Luna, con su compañero. No sé si habrá habido algo de Gastón... tratándose de Gastón Núñez, uno por ahí quizás puede... haber pasado algo, pero el choque de Luna fue con el Ilián. Pero ahí, de la pelota parada, Racing intentaba. Una contra más. Otra vez. Salía rápido y esta va a ser la otra polémica. Brian Vicentín. Quien le gana la posición a Armando González, mira el brazo arriba. Y en esta, abajo no hay nada, ¿no? No, para mí... Y en esta lo de la derecha, porque Brian se frena un poquito como para generar el contacto. Para mí no es penal. No, no, para mí eso no fue penal, ¿no? Bueno, y empezaba esto. Barrio Norte empezó a sentir el cansancio. Y esto lo tomé como un quiebre del partido. Lo he experimentado. Puede ser coincidencia. Luciano Martínez y Pachaki Castanino, por Fola, que no había tenido buen partido, y por Nico Gómez. Pero después de los 20, 25, Barrio Norte empezó a decaer físicamente. Y Racing, con ese hombre. Ya no lo empezaron a controlar un poco mejor. Ya se les escapaba. Obligaba este centro abajo. Y Barrio Norte empezó a sostenerse. En el Iambuseguín, que iba bien arriba. Tuvo buen partido de Iambuseguín. Pero Barrio Norte jugó hasta allí. Y después, ya estaba partido. El partido se había roto. Y empezó a encontrar los espacios. Y acá ya se había emparejado. Venía Pidori por Luna. Cabrera por Vicentín. Y en realidad, esto no le dio frutos a Barrio Norte. Porque siguió dejando espacio. Hasta que llegó esto. 28 minutos. Tremenda definición. Con espacios para correr. Y cuando, en algún momento, si tenemos que hacer el resumen de Racing final. La dupla, Núñez. Juancito Pérez, de este tipo. Va a haber muchos goles. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Castanino la pone de primera para Gastón Núñez. Ahí. Mire ahí. Como de memoria. Sí. Pero yo en la cancha la vi claramente. Gastón Núñez la acomoda con el brazo izquierdo. Y la pelota se le va para el lado derecho. Y habilita el pase en profundidad. Para mí fue una clara mano de Gastón Núñez. Una clara mano. Yo la vi en la cancha clara. Claramente la vi. La cosa es que el árbitro no lo vio así. Los asistentes no lo vieron así. Y Racing. Ahí se agrandó. ¿Cuántos minutos? 28 minutos. Se agrandó. Empezaron a aparecer los espacios. Luciano Martínez ya se hizo dueño de la pelota. Barron Norte ya estaba. Ya daba mucho, digo. Pero con ese esfuerzo físico que hablaba y demás. Pero Barron Norte no tenía tanta fuerza. Se iba Jiménez, venía Arce. Y claro, el que ahora se acalambraba y hacía un poquito de tiempo era Racing. Gastón Núñez aquí. Después de esto se va a ir reemplazado por Sossi. Allí, 33 minutos. ¿Y qué es lo que pasa? Como que huele un rollo de papel de la tribuna, me parece. Y Gastón Núñez como que intercambió. Y miren lo que hace el Pucci. Le recrimina a Gastón Núñez porque claro, lo vio Abel Quirós. Y Nico Molina lo tiene que sacar a Pucci. Que estaba sacado también. ¿Y qué es lo que pasa? Se gana la segunda tarjeta amarilla. La primera había sido por aquella tontera. De discutir con Ciprés en el primer tiempo. Y después hubo un poco de tumulto. También vio la roja, Mirko Pérez, el arquero suplén. Increíblemente cómo se complicó Racing solo. Una tontera. Increíble porque es mucho lo que pierde sin Gastón Núñez. La cosa es que después con los espacios, Elian le tapa el tercero a Juancito Pérez. Que reitero, no para de correr. Que en los últimos minutos hizo la gran diferencia. Tuvo esa a los 37 y tuvo esta a los 38. Y todos tienen que saber ya que Juan es zurdo neto. Que va a buscar el perfil de zurdo. Aquí Castanino se demora, lo tenía. A Sarantonelli por derecha y a Pérez. Yo que Racing. Agarro la pelota y se la doy a Pérez. Y el mejor de Barro Norte. Reitero, fue Ezequiel Pernici. En los últimos minutos fue el que tomó la bandera. Fue el que generó las situaciones de riesgo. Y acá hay otra. Aquí me parece que no pasa nada tampoco. Sozzi tira el brazo para atrás, pero no impacta en Salazar que exagera. Diez minutos más. La gente de Racing se quejaba, pero claro. Primero hizo tiempo Barro Norte y después hizo tiempo Racing. Me parece que estuvieron perfectos. Barro Norte no tuvo fuerza. Fue por arriba. Pero a pesar de todo va a tener esta clara. Colucci lo habilita a Juan Salazar. Que de zurda no le da dirección al arco. Y el que estaba allí como que llegaba para pujarla era Planici. Tuvo esa. Y va a tener a los 52 de este rechazo. Arranca en su propio campo Juancito Pérez. Acá engancha ante Ciprés. Y ahí tiene algo de fortuna porque le pica y cuando quiere... Me parece que él se la quiere picar a Elian. Y le pega justo en la canilla y lo descoloca. Y entra mansita la pelota para marcarse un segundo. La figura desequilibrante. El que marcó la diferencia. Lo tenía Castanino para que haga su gol. Pero lo definió él. Y a los 52 de Racing. Ponía el tercero. Para el delirio de su gente que lo festejó de una manera alocada. Y acá se va a ir expulsado Fola. También. Fola está increíble. Hubo un entredicho con Elian. Creo allí por un insulto increíble. Increíble Racing. Acá Pachaki estaba adelante. Ahí nos vemos a la reiteración del gol. Después tuvo una más pero estuvo adelantado Pachaki. La cosa es que este hombre fue, en los últimos 20 minutos, incontrolable. Ahí se va a ir. Ahí le informa Nico. Es cierto, hay gente local detrás del banco de visitantes. Lo mismo que pasa en Racing. Lo mismo que pasa en Racing. Ahí está la roja. Y ahí la roja para Hugo Fola. Tres bajas. Sin arquero suplente. Sin Gastón Núñez para el primer partido, porque fue doble amarilla. Y sin Mirko Pérez. Se iban las variantes, se iba Solari, venía Benítez que no había estado y se iba aplaudido Juancito Pérez. Que le queda como arma fundamental a Racing para afrontar la final. Sí, sí, sí. Que es un chico. No nos olvidemos que es un chico. Bueno, lo tiene Mauricio Castanino ahí como otro de los puntas, ¿no? Creo que podría ser el acompañante. Vamos a ver qué es lo que decide Toledo. Pitazo final de 22. Nos tiene un plantel largo Racing. No, es cierto. No es cierto, pero tiene experimentados jugadores. Tiene un buen arquero de lo mejor. Y está muy metido también en el otro. Va a ser una... Alguien había puesto en el Instagram, se viene antes de las semifinales. Barrenorte se fue aplaudido por su gente. Y está bien que sea así. Pero sí, sí. Está bien. Barrenorte está en el camino correcto. Siempre peleando los últimos años en la distancia final. Se le va a dar. En algún momento se va a dar. Hay que seguir por el camino correcto. Y después se desató esto. Tremenda festejo de los jugadores de Racing. Antes de que se jueguen las semifinales, las dos semifinales, los dos partidos semifinales, alguien puso en el Instagram, se viene la final, tiro a Racing. Mirá este. Y ahí está el Pucci. Y su obra. El Pucci y Toledo, arrengando a sus jugadores. Una mezcla de chicos y algunos experimentados. Y alguien que debe estar festejando también a la distancia, y que estuvo en gran parte de este proceso, es Christian Silly. Christian Silly, bueno, no está tan lejos, que el profe Jeremías Gann. Ah, sí, señor. Está en España. Es parte de su... Está en España, fue por razones laborales. Y está su papá ahí, pero, bueno, Jeremías Gann debe estar... Es cierto, desató una gran euforia a Racing, una gran euforia. Y bueno, ahora es una final. Que viene concentrando para estos partidos importantes. Bueno, muy bien, muy bien. Tendrá que analizar un poquito. Gastón Núñez allí se le escapaba. Ya lo dijimos varias veces. Es un tremendo jugador, pero se le sale la chaveta, ya se lo dije. Qué tonteras, qué tonteras. Pero será interesante el choque entre Racing y Tiro. Va a ser una fiesta, ojalá que así sea, y allí estaremos nosotros para cobrer. Lo de Abel Quiroz le digo, no me gustó. Regular, no fue malo, no fue bueno. No fue bueno. Me parece que regular. Ahora, presentamos el show de goles de todas las semifinales. Muy bien. Lo vemos. Así como el pan, los acompañamos siempre. Visen Pan, todos los sabores de tu vida. Granja Don Rubén, una variedad en elaboración con carne de pollo. Somos distribuidores de la línea completa de rebozados Caliza. Granja Don Rubén, en nuestro nuevo local de calle 13, número 366 Avellaneda, y sucursal mayorista en Boulevard Perón 2376 de Reconquista. Bueno, empezamos. Esto fue... Porque estuvimos en cuatro partidos, dos cero a cero. Es cierto. El partido de ida. La apertura del marcador, Maxi Joerim para Román. Rápidamente se ponía en ventaja frente a Atletico y tiro. Una gran habilitación así de Brian Pérez para que Maxi Joerim venza la resistencia de... Fue un gran unión Román. Acá tiro reclamado a falta que no fue. No fue. Que no fue. Y va a ser el segundo para Román después de este desborde. De Hacker. De José Hacker. El primero de Mauricio Rufanat. Parecía todo encaminarse a resolver el partido Román a su favor porque además... va a marcar un tercero con una tremenda habilitación de Homero. Y con una defensa abierta, ¿no? Fue abierta, sí. Escalonada estaba la defensa. 3 a 0. 3 a 0 lo ganaba Román en el primer tiempo. Se iba al descanso con ese resultado. Pero es cierto, con un hombre menos. Le pasó con Juventud. Ganaba 2 a 0 en 13 minutos. En 6 minutos ganaba 2 a 0. Se lo empató Juventud. Con un hombre menos. Fue una de las falencias de Román ese año, no esta temporada. Pero en el segundo tiempo vino la remontada tricolor. Porque enseguida nomás... Uriel Martínez. Zurdazo arriba, inatajable para Tommy. Lo ponía en carrera al tricolor. Que fue dueño absoluto de todo el segundo tiempo en ese primer partido. Un córner, recuerdo de Román nada más en el segundo tiempo. El Bocha Núñez. Mira, entre dos hombres, ¿eh? Sí, sí. Entre Rufanachi y Cantero. Mira, mira, el gesto. Se lo hace a la que está atrás, ¿verdad? Al de la tribuna, sí, sí. Que no solo había... Había gritado, pero bueno. Pero a veces el simpatizante se puede enojar, pero no insultar. A los jugadores, y menos a este. No, y además hay que ver lo que le dice también. Si por ahí le dice que tenés poco... Y ahí apareció Gonzalo Beuchel. ¿Qué? Que en cuartos y en semis hizo goles claves. Porque frente al campeón de soccer, marcó el que necesitaba tiro para pasar a la semis. Y acá el 3 a 3. Que le alcanzó después para pasar a la semis. Le alcanzó después porque la revancha en Barrio Moreno fue 0 a 0. Y tenía ventaja deportiva el tricolor con absoluta soledad. Un cabezazo que pica a través año y adentro inatajable. De cabeza. Gastón Núñez. Para el delirio de toda esa tribuna de Racing. Mire cómo... Se alcanza de Eliak perfecto por arriba de... De Eliak Busseguir, ¿no? Pero también por arriba. Un notable cabezazo de Ezequiel. Planisi. Me hizo acordar el gol que le había hecho a Román en su momento. Ah, en la cancha de El Lindo Sanutín. Sí, sí, sí. Recuerdo. Fue también en semifinales, creo. Sí, sí. Fue la figura de Barrio Moreno de Ezequiel, ¿no? Y después la figura del partido. Acá un poco... Con algo de... Nulidad en la jugada. Para mí fue una clara mano de Gastón Núñez que la acomodó. Y lo... Habilitó a este hombre... Que está intratable, reitero. Juancito Pérez define abajo. Seco. Cruzado, inatajable para Eliak. Que había tenido también un gran partido. Que le había tapado un mano a mano en el medio. Y cuando ya se jugaban 52... Caramelo para Mandinga, ¿eh? Con espacios y corriendo. La puntea. Con algo de fortuna. Y por el 3 a 1. Cámaras de Eduardo Bordón y Fabián Cabrera. Y Fabián Cabrera, sí, señor. Carlos Fratini estuvo en atleta y tiro. Ahí si la tocaba a Pachaki, Pachaki se metía con pelota y todo, ¿no? Sí, sí. En una final, por las dudas. Sí. Juancito. Tremendo jugado. Desequilibrante, notable. Con el correr de los partidos se ha mostrado en clara mejoría. Sí, sí, sí. Ha sido un gran año. Una evolución permanente. Sí, un gran año de él. Bueno, a Racing le queda la final, a tiro le queda la final. Y allí estaremos el... Yo creo que el próximo domingo. Son dos de las hinchadas más populosas que hay en Reconquista, por lo menos. Sí, vamos a tener un gran marco de público. Completo. Fortina Academia completo y el Niato Bakú completo. Vamos a hablar con los dirigentes para ver cómo vemos las cámaras. Si nos dan una mano para ver que podamos ofrecerle lo mejor de lo mejor como estamos acostumbrados. Así es. Bueno, nos vemos en el próximo lunes. No voy a descansar que estoy acostado. Muy bien, se lo merece el descanso. Será hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Gracias Eduardo, gracias Lucía. Será hasta entonces. Nos vemos. Dos en el área, hay peligro de gol. La dupla perfecta, Javier y Melón. Juegan siempre desde local. En todas las canchas salen a ganar. Dos en el área, hay peligro de gol. Y cambian de ritmo con profundidad. Llegan siempre desde local. En todas las canchas salen a ganar. Dos en el área, hay peligro de gol. Y cambian de ritmo con profundidad. Llegan siempre desde local. Gol, gol, gol.